Ya se las vamos a mandar. ¡Señoron, si se llores! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Vuelve el control, mami! ¡Vámonos a dar reconsentimiento! El tema se llama Zola. ¡Dedícanselo! ¡A Lady TV! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llores! ¡Ya se vuelve! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Bajú! ¡Dedícanselo para el sonido poli y la voz! ¡Para mi pequeño J. Gordis! ¡La gente de MTB! ¡Siempre con la sangre nueva! ¡Ahora! ¡Están en concha viviendo! ¡Atrána la familia récord! ¡Todo no chistar loco! ¡Y la chapanida, mire! ¡Fantasmas de las 28! ¡Hueparlocos! ¡Aquilitas del olvido! ¡Y todos los ensamblos! ¡Ai, está para mi compadre Joey! ¡Da Nicolás Veranda! ¡Siempre con los juniors! ¡Y la organización Tama! ¡Para el S. Talibán, la familia Caive! ¡Organización Infieles! ¡Infieles de las 5 de mayo! ¡La gente de San Miguelito, borrachito! ¡Y los chelados de Changerín! ¡Para el S. Juárez, Michelada! ¡El S. Mocho, familia Juárez! ¡Dónde yo me quede! ¡Llego la organización Dexer! ¡Y los hijos de Doña Mate! ¡Toda la gente de Guadalupe, Totoltepec! ¡Auto en la banda Los Juniors! ¡Bateria en Escobo! ¡Dedícacielo para... ¡El S. Yona! ¡Y el famoso Gargolín, sí señor! ¡Mira qué bonitos! ¡Para mi gente de San Pedrito, Totoltepec! ¡Organización A.B.! ¡Todo en ocho más fuerte, el diablo, el poli, el jique! ¡Muchas pensaban que yo vio más fuerte! ¡Pero ya se la pelaron porque ya estamos de regreso! ¡El concepto más odiado pero jamás igualado! ¡Los Reyes del Dibujo! ¡Para los bebés locos, organización sorda! ¡Carnalito Junior! ¡Los niños guadalupanos! ¡Sanacornazo Mendino! ¡Todo en la Constitución! ¡Aiza para Dylan Romero! ¡Aiza para Jessy, para Kaoni! ¡Para Calucho Marquitos, el que sea! ¡Hoy con la sangre nueva! ¡Sanlucas Petrepec! ¡Ya llegan los hermanos Monki! ¡El Cerrillo, mis hermosas! ¡Vira qué chulada, papá! ¡Llego en la organización! ¡Y responsables! ¡Los loquitos, M.T.P., Guarnese, Rubén y Pinky! ¡Porque somos Daquín y Dayán! ¡Somos la banda de la madrina Adriana! ¡Viene a reportar! ¡Aiza para Allison! ¡Y Carolina Jaime! ¡Arre, papá! ¡Se llama Sola! ¡Hoy dedícaselo para sonidos, ver, Mayron, Colonia, Pension! ¡Para mi canal, El Cris! ¡Échale, mi rey! ¡Sola, yo me quede! ¡Ahora! ¡Con sentimiento! ¡Ya llegó la onda loca para el famoso Swerg! ¡Para que Lonina llame! ¡Dale, mi rey! ¡Ya llegaron los mejores! ¡Organización Interactivo ya va allá! ¡Todos los familias récord, las chicas, seducción! ¡Para ser una ahí, para el chiquimis y la de... ¡Dedícaselo para el nalgón! ¡Dónde anda el pinche nalgón! ¡Ah, pinche nalgón! ¡Ni un pinche vaso de agua! ¡Dale, pareja! ¡Argentino Junior! ¡Invitados a la boda de Héctor Aguilar! ¡Dale, mi rey! ¡Activos P.B.C. Club Latino, Los Niños Latinos, Barrio de Fatima! ¡Producción de Cedric, Mamá, Lupita, Ratita! ¡Todos los bandos Janger en las series! ¡Los Moquiquis y Lapa Salsera! ¡Y la niña de los ojos bonitos! ¡Aíste para Lupita Torres! ¡Dale! ¡Ella es la princesita en ella! ¡Ahora! ¡Para toda la banda, Toluquita! ¡Los pequeños solideros para Pamoso Goni! ¡Esta noche en la sangre nueva! ¡Y el chaparrito que baila bonito! ¡Para el compita, Dios se ve! ¡Dale, papá! ¡Vira qué chulona, mi rey! ¡Y la organización Escuadrón de la Crespa! ¡Crazy! ¡Y producciones Dimas! ¡Sangre nueva! ¡Vira qué bonito, pa! ¡Una, dos y tres! ¡Una vez más la organización Francisco Contigo otra vez! ¡Para nuestra luz y me componen de Crescia! ¡Ahora! ¡Buenos días! ¡Esto es Los Ángeles!